Hola, mi nombre es El Cachete y él es El T-Gay. Hola. Y vamos a hacer un reto, un reto porque no sé por qué a este tiki le gusta... O sea, es que hay más tiki. No sé por qué a este tiki le gusta hacer videos de retos. Soy masoquista. Pero, no sé. Pero bueno, vamos a complacer al muchachito. Y un saludo a todos sus amigos de ahí de las Batlan. Compartan los videos, vlogs. Y... Hago otro video con ustedes. Y pues ahorita vamos a hacer unos retos porque el tiki dice... No sé por qué retos extremos en tu canal. Entonces vamos a hacer, según él, retos extremos como besarnos y así. Y así... Yo soy buenos kikines. Pero bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos unos papelitos en nuestra super taza de maestro número uno. Yeah. Y pues aquí hay papelitos. Entonces cada papelito tiene un reto. Sí. Extremo. Y vamos a empezar de una vez, así que... A cada quien le va a tocar cinco retos. Sí. Primero las damas, ¿no? Así que vas. Vamos a ir a Corona. ¿Qué pasa con... No, no lo veo. Aquí también tenemos al... Al que ve que todos los juegos sean legales y todo eso. Por eso. Sí, no. Bien. Bien, Juan. Lo estás haciendo bien. Camara. Y este... Y pues ya, ya, te imagino de reto. ¿Están bien revueltos? Ya, chinito. Unas guamas al rato. Sobre. Wow, sobres. Fucking reto super extremo. Ah, sobres. Y el primer reto es... No sé cuál es. A ver, no, yo... Lamer. Lamer la suela del zapato del otro. Aquí de una vez, tiquiquiqui. Yo de una vez tu fucking reto extremo. Aquí, allá, aquí. Quédate el zapato. ¿Por qué? No, ya, ya, ya. Ya aquí de una vez, ya. Vamos, vamos. Lo cago por suscriptores, que ni es mi canal. No, ya, ya, ya. Y ni se vio en el video, no más. Vamos con el siguiente. ¿Te gustó, tío? Te va, te va. Creo que ese era de los más fáciles. Bueno, ahora... Ah, la concha de la... No me da miedo porque no son extremos. Dame este, dame tres para... Dame tres para llevar. Hay uno que es un licuado de muchas cosas, así que espero no me toque. Meterse un hielo en el pantalón. Hielos en el pantalón. Y está. ¿Se ve? Sí, se ve. Mira, cerradito. En el calzón, en el calzón. Hola, ahí va. Ahí va. No, ya en el calzón. ¿En el calzón? Sí. ¿En el pilín? Esto es extremo. Bueno, en el pilín, obviamente. Por eso fue ahí, vamos. Y duele, sí, duele. Sí, ya está. ¡Hombre! ¡Ah, la suerte! Y duele. Aquí en vivo se te remarca todos los hielos. Oh, yeah. No es el hielo. ¡Ah! Sin que un perro. Y aquí también tengo uno. ¡Mira! Aquí siguen los chidos, ¿eh? Porque son extremos. Extremos. ¡Sacarse el pilín de la cama! Hielo con sal. Hielo con... ¡Ah, no más! Me va a quemar la piel. Pero yo no sé qué tiene de extremo eso, porque nunca lo he visto. Entonces... ¡Muy gracias! ¡Grabando! No, pásale. Nunca lo he intentado. Ahí en la mano. No era en el brazo. Es que se supone que quema. Ya, gay. Fucking retos extremos, hey. ¡Ah! 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 ¡Ya, ya! ¡No, no, no! Espérate. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡No es cierto! ¡Ni quema! Sí, 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 sí. ¡Ya, ya, ya, gay! A ver, a ver. Ahora, el siguiente reto. Hazle así como que le revolve para que me la crea así que voy a tocar uno que no sé. Porque son extremos. Ojalá no me salga el fucking licuado porque ese sí me da así. Licuado, licuado. ¡HUEVO CRUDO! ¡HUEVO CRUDO! ¡HUEVO CRUDO! ¡HUEVO CRUDO! Nunca he comido un huevo crudo en mi vida. Nunca, nunca, nunca. Aquí Park nos lo está abriendo. ¡Ah! ¡No manches, vida! Enseñale a la cámara lo que te vas a tragar. ¡Tira la boca! ¡No manches! ¡Dala suerte! ¡No manches! ¡No, traiganme agua también! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor está invernadoso y lo va a hambre! ¡No manches! ¡Ya dale, dale, papá! ¡Mi agua! ¡Ay! A la vez y me deja solito así que... ¡A la vez, ya papi, ya! ¡A la vez, como le hago así! ¡Ya dale, dale, dale! ¡No manches! ¡Dale ya! ¡Dale ya, dale ya! ¡Dale ya! ¡Éltenme, cuéntenme! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No sé cómo tomármelo! No sé cómo tomármelo. ¡Ya empínatelo! ¡Empínatelo! ¿Y si lo echamos al S con aceite? No, 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 ya, ya, ya Ahí va, una, dos, tres, tres A ver... Ahí va, una, dos, tres Nada más me lo pasé así, no lo metí nada en la lengua Comer un huevo crudo tachado de mi lista de lo que... Pobre va, igual no... Licuado, 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 licuado Licuado, 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 licuado Licuado Líurex en patas ¿Eh? Ah, bien, no manches Oye, y hay uno que... pedirle un paga a una morra en Facebook No, manches Yo me comí un huevo No, ya, ya, no, vete a la luma ¡No más! ¡Retos! ¡Temo! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Y esos pelitos! ¡Se va a ser de fila! ¡Ah! ¡Pero ahora los están arrancando! ¡Ah sí! ¡Aquí ya arrancó uno! ¡Hala! ¡Suerte! ¡Dura! 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 ¡Aah! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Manchas! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Ya no arrancó! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡No manches! ¡Ahí sí te pasaste de lanza, vato! ¡Ah! ¡La suerte! No, vete a la goma Ya, ya, ya que se acaba Ya que se acaba A la suerte, vato Bravo, bravo, bravo Si tuviste la idea Cucharada de salsa Es mejor que el licuado de caca Bueno, de todo eso Que pedirle una vaga, un amor Esa que salsa es, Tiki La costeña, salsa habanero verde Salsa botanera Salsa chamoy Salsa chamoy Salsa valentina Valentina Licuado de... Habanero No, 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 no Ah, a ver, no, me recuerda ¿Por qué eso no a mi me ha tocado comerme caca? Ya, ya entienden Lo bueno es que tú te vas a comer el licuado de caca Ya, coman nada Cuéntame hasta 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Un perro Yes Ya se lo he olvidado de ayer No, que no te voy a... Ah, coman nada Tocala, échale aguita Va Tiki Licuado, 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 licuado Pinza Pártanle pinza Licuado, 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 licuado Va a sacar el pájaro ¡Sí, saca el pájaro! ¡Sí, saca el pájaro! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Qué buen día! ¿A quién le puso? Ah, la Pazukín Sobre ¿Quién es ese? No, voy a mandar mensaje a la Ana ¡Ah, no, man! ¿Y qué? A ver ¿Quién es ese? ¿Quién es Ana? Ah, bueno Estoy en contra de esto, pero retos son retos Saca el pack, no, man Saca el pack Fucking Tiki pervertido, o sea No, manches, si es reto Yo no soy así, amigos ¿Qué conté este? ¿Qué conté este? ¡Estoy hablando! Con una madre Contesta La voy a llamar hasta que conteste Sí, a huevola Mira, ese vato está bien guapo Ese que está ahí al fondo Checo quiere cuicuada No, no, no ¿Qué? ¿Ya contestó? ¿Qué? No, man, ya justo cuando era ¿Qué? 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 No, ya, ya nada más le debía de poner eso Sí, es que soy bien pervertido Sí, es que soy bien pervertido Es para un reto No, 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 vato Sin decirle que es para un Jajaja Es de eso no quedamos Jajaja Pero Juan es extremo No puedo mojar cuando es extremo Dame cinco, Checo Bueno, ya sí Ya, 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 ya ¿Y esta foto? ¡Aaah! No es cierto Jajaja Llega, dale, por favor O sea, que sea Pinzas Bueno, entonces Que ya lo, ya lo hice una vez en la televisión, en super televisión, o sea, porque ya fui a la tele ¿Viste mi video cuando fui a la tele? No ¡Aaah! ¡Duro! ¡Duro! ¡Mueve aquí, mueve aquí ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me dolió! Parich • Parichis que estén ¿Se ve? ¿Qué nos va? ¡Aaah! ¡Eco, no, dura! ¡Me da un caceltón! No ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Me hiciste nervioso Cuando se te cae duele Rápido que me duele Me hiciste ver como un pervertido Otra vez Ponmele en la nariz o en el aire Ocho, siete, seis Cinco Cuatro, tres Dos, uno Ya quítatelo Estás bien marcada Ponme la cámara porque estás bien marcada Pobres, queda licuado y queda balonazo O sea si ahorita sale licuado Bueno si ahorita sale licuado Obviamente me toca balonazo Y si toca balonazo obviamente ya que me toca miel Debo tocar licuado estoy seguro Si eres mala suerte Es una B Balonazo Me toca balonazo Me checo Y a él le toca el licuado Ya que le de que me estoy poniendo nervioso Es hasta Dale Es hasta que te de Le da miedo el perro Dale, dale Duro, 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 duro Le doy Le doy Le doy Leche Salchicha No vaya salchicha Salsa barbecue Salsa barbecue Salsa 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 Es una dulce que seguramente está caducado Si, ya está bien feo esa cosa A su madre A la suerte, hay algo que te vas a tragar Fuera No que pase Que rosca ¿Qué es eso? La miel 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 Mache Eso es ¿Ves? Plátano Plátano Mayonesa Ya Viver la vida a lo extremo No, madre No me dio vaso no No, no, no me lo voy a tomar todo No me lo voy a vomitar todo A la mitad te estoy diciendo A ver, no, no, ya, 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 ya Me lo voy a tomar, ya Una Voy a tomar lo más que pueda, eh No me lo voy a acabar con Voy a tomar lo más que... ¡Cállate tú! Ahí va Quítate que va a vomitar a nadie Quítate por si se vomita y va al baño a correr Y sale el Ducky Quiero tomarlo con el... El Ducky no muerde, eh Está salado Va ¿Cuánto? No, ni sé por qué tapan la nariz Apúrala que ya... Casi ya no tiene batería Va, una, dos ¡Sombre, chico! Ah, la piel se siente re feo en la boca ¡Cállate otro sorbito! No, ya no No, ya no No, ya no Siente horrible, siente salado, dulce, picoso, mayonesa Mayonesa es un sabor también Otro... No, ya no quiero Ya no Ya otro Ve al baño, te estoy diciendo Ah, ya Otro y ya No Ya Ya... Ya... No vas a vomitar... No, ya no No, ya no Tome más, más A ver yo veo esto Es que es inevitable es que es inevitable que no te pague por la lengua quema ah ya se anda así quema se me duelen los huevitos no más se me está aflojando el estómago bueno aquí se viene el video cumplimos ya cada quien sin con estos porque a mi me tocaron las púres porque yo me tuve que tragar pero yo me tomé su licuado también ya no estoy gay ahora estoy gay yo también tomé me serviría mucho por favor si lo comparten si le dan like suscribanse a mi nuevo canal cachomada pero con triple a y eso sería todo ok no y adiós bye son 500 barros por salir en un video mío no 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 Gracias por ver el video.